Buenas tardes, a continuación vamos a explicar la instalación de una hidrolavadora Apolo. Esta es nuestra manguera de alimentación, que va colocada con una abrazadera hacia la espiga. Esta debe tener un diómetro por lo menos de tres cuartos de pulgada. La salida es una manguera de alta presión, que va colocada hacia la tubería. En este caso esta tubería va colocada a un brazo giratorio, que está en la parte superior. En las partes de la hidrolavadora está el arrancador y está el cable de alimentación que va conectado a una toma de corriente 220 en tres fases. Y de este mismo arrancador sale la instalación de una botonera a distancia. Que sirve para arrancar y parar el equipo con la botonera simple.